muy buenas a todos soy francisco bertram y bueno como estáis viendo esto va a ser el unboxing de la edición coleccionista de resident evil 4 en su versión para play 5 hoy es el día de lanzamiento del juego y bueno como viene siendo habitual pues no puede faltar en mi canal pues este desempaquetado tan tan característico y en esta ocasión pues bueno como estáis viendo viene en una especie de caja simulando lo que lo que parece ser el maletín que ya valió quizás un poquito más más ancho pero tiene buena pinta la verdad vamos a darle una revisión así por todos los ángulos antes de quitarle la sobrecubierta y te pone lo que trae que ya lo veremos no voy a pararme a mostrarlo y ya está vamos a quitarle esta sobrecubierta y a ver qué nos ofrece pues sinceramente tampoco me he fijado mucho en qué es lo que traía la edición salió y lo primero que hice fue reservarla me he reservado la edición japonesa y después me pille pues esta edición la la europea en este caso bueno hay ciertas diferencias entre la edición japonesa y la europea americana sobre todo en cuanto a materiales que traes y tal pero bueno ya cuando me llegue la japonesa pues ya veré si hago otro unboxing o al menos pongo fotos de lo que trae diferente bueno pues como decía es un es como sí como simulando un símil de lo que viene siendo el maletín que porta leon durante su aventura con toques metálicos toques rugosos como veis aquí por supuesto todo esto es cartón no tiene más misterio aquí vemos como el cierre no del maletín aquí vienen los escudos de estos son de los buhoneros si no recuerdo con las armas cruzadas las astas aquí viene también un pequeño parche del rpd como no sé como simulando el hecho de que leon a pesar de los pesares pues aún tiene ahí como un recuerdo no un recuerdo de su origen en cierto modo aquí te dice que esto va hacia arriba equipo no pues hay más detalles tematizados no no sé qué tipo de código será este hace referencia que está en europa evidentemente ya que estamos en españa en teoría y equipo con los algunos detalles más no como que no hay violación no pongas peligro aviso precaución mantener fuera de fuego y cosas así y aquí viene pues este águila que también lo veréis en el juego en alguna parte más adelantada y bueno es detalles detalles al fin de cuenta de cómo digo una caja de cartón que va a ser pues por supuesto la que contenga todo el material que vamos a ver ahora poco a poco lo que no sé cómo se abre así se abre un poco diferente pero bueno a ver cómo vamos para mostrarlo todo con tranquilidad me recuerda un poco al packaging de la xbox series x que también se abría así te han mostrado a todo bueno pues esto viene siendo muy habitual no que te ofrezca por capas como debe ser aquí lo veis y lo primero que vemos pues como no puede hacer de otra forma aquí a lo lejos es claramente el juego el juego en esta ocasión en su versión de play 5 que no sé si abrirlo porque ya lo tengo ya sabéis que a mí me dieron la copia anticipada la copia de review de prensa y a los jugados hecho el análisis como ya lo sabéis no y no sé si abrirlo pero mira como aún no he visto cómo es la steelbook por dentro y por vosotros voy a desprecintar el juego ya ves que tampoco es que tenga el precinto en un plástico o sea que tampoco pasa nada programa esto no lo voy a jugar desde la consola por supuesto ya lo tengo en digital quitamos esto y pues aquí veis en primer plano la famosa primera escena de cuando llega león a la plaza del pueblo y está aquí el pobre policía en carbonilla y aquí bueno pues te explica lo típico no sobrevivir es sólo el principio en español italiano a fin de cuentas son ediciones de todo el continente quitamos aquí la sobrecubierta y bueno la caja no está mal o sea la versión metálica no está mal no sé si es la misma que la japonesa por cierto donde antes hemos visto antes la escena de la plaza y aquí detrás pues vemos a ashley corriendo también por él por el bosque y por dentro lo típico los estados de seguridad etcétera y vamos a ver el arte interior el arte del disco no pues el símbolo este de la plaga no tan tan típico de los iluminados y lo que interesa sería la parte interior que es bueno la sección de la iglesia con los cuervos los árboles la verdad es que el arte del juego es brutal 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 bueno pues tampoco que tenga mucho simplemente es eso es lo que estáis viendo vale como como digo esto ya no tengo en digital no lo voy a no lo voy a mostrar o sea no lo voy a meter en él en la consola quiero decir ponemos por aquí y seguimos explorando que más hay aquí códigos códigos la soundtrack más a un track del juego que está todo te voy son sobre todo remasterizaciones nuevas versiones de temas que ya conocemos en el juego aquí atrás viene el código que pone para descargar la banda sonora visita capcom music o sea hay que irse a la página web y descargarla descargaré y seguramente uno de los temas que estáis escuchando durante durante este este vídeo será de la banda sonora y aquí viene el pack dlc el código hasta aquí lo voy a canjear ahora tampoco pasa nada antes de que este vídeo lo suba y hasta la canjeado o sea que bueno si queréis verlo pues podéis intentar verlo o sea canjearlo y no pone lo que es pero creo que lo tenía por aquí apuntado cuando hice la noticia en la página web anuncié todo lo que traía y por si que lo queréis saber era básicamente el traje un traje casual para leon y ashley un traje llamado romantic para leon y ashley el traje giro para leon que viene con un filtro de pantalla además el traje villian para leon también que viene también con un filtro la pistola sentinel 9 que era la que llevaba en resident evil 6 la escopeta school shaker que la que llevaba creo que era elena en resident evil 6 también un mapa con tesoros ocultos que no sé a qué se referirá eso supongo que serán versiones nuevas o sea tesoros nuevos o no sé qué y luego algunos estéticos como una gafa de sol y además una cosa muy importante que es la posibilidad de cambiar la banda sonora del juego por la original que tampoco queda tanta diferencia pero bueno se cambia la banda sonora se cambian los sonidos y se cambian verá cosas que está guay ha faltado que se puedan cambiar también las voces que sería la repanoche bueno pues tenemos esta primera capa voy a quitar esto de aquí muy bien y ya entramos en la segunda que empieza con lo que parece ser el libro de arte esto supuesto no lo voy a enseñar entero porque entiendo que contendrá spoilers seguramente pero bueno la presentación está muy guay es como un libro de tapadura de cuero o simulando cuero al final cartón como siempre y es finito no es demasiado demasiado grande y vamos a ver un par de miradas que te lo está diciendo aquí ya no como que tiene spoilers el libro de arte contiene diseños e información que podrían ser pues eso que podrían haberse otra vez de 24 recomendamos jugar antes de verlo para evitar spoilers voy a ver un par de páginas para que veáis la calidad que según que serán pues los diseños de personajes como aquí que se vea lío con la pistola y aquí a hannigan tres páginas la segunda pues evidentemente está destinada a ashley muy guapa la actriz que hace de ashley y muy buen personaje en este juego por fin han hecho algo bueno con ashley en el residente y el 4 y este último es luis luis serra que también ha sufrido un cambio bastante gordo en este esta versión para mejor para mucho mejor vais a encariñar mucho de luis ya veréis sobre todo si lees los archivos que están ocultos por ahí y ya estáis aquí bueno aquí ya vienen ganados que tampoco es muy importante varios ganados varios aldeanos entre ellos pues el doctor salvador que creo que no le llaman por los nombres tal cual le dicen el ganado de la motosierra el ganado de la del hacha del cuchillo siempre será para nosotros el doctor salvador y don jose don manuel y todos los demás y hasta no voy a enseñar más porque bueno pues que no quiero sé que el juego el juego ha salido hoy sé que muchos lo estáis jugando y bueno si os apetece ver este este unboxing porque no os destripe cositas aún así siempre digo lo mismo si queréis que lo muestre en detalle comentándolo etcétera pues me lo decís y lo y hago un vídeo específico del del libro y esto es el mapa el mapa de val de lobos que viene en papel un papel normal y corriente yo no no hay mucho más que decir se ve pues todas las zonas que hay en el juego el castillo el lago el punto de control a la derecha la villa la piscifactoría la iglesia la fábrica abandonada y bueno pues todos los lugares que aparecen en el juego muy bien detallados me hubiera gustado que viniera con tela sinceramente viene en papel un papel de una calidad normal seguro que la edición japonesa viene con un papel de mejor calidad eso suele pasar mucho pero bueno no está mal no está más como esto podría estar chulo en marcarlo en marcarlo y colgarlo por ahí y que de la guay pero como digo me hubiera gustado que viniera en tela no me gusta mucho en papel que a fin de cuentas encima se ven con los con las los pliegues y queda un poco chusquero muy bien imagino que ya lo que queda es lo gordo no exactamente y lo que queda pues es nada más ni menos que a miss kennedy mr kennedy que lo decí aquí tenemos la la figuraca de león es kennedy en edición para resident evil 4 que como hemos hecho en los últimos tres unboxings para no liarme mucho y para ir rápido que voy a hacer va a ser cortar aquí la grabación y ya volveremos cuando la tenga montada y ya pues le hacemos una revisión a fondo vale venga pues nos vemos en dos segundos hasta ahora bueno pues como podéis ver ya está montada que no ha sido muy difícil la verdad simplemente había que plantarla en la base colocarle la escopeta y luego la pistola en la cartuchera pero bueno así os he evitado el trajín de hacerlo vamos a verla en detalle que sinceramente me gusta bastante y me da pena porque generalmente cuando lo muestras en cámara no se ve tan bien como cuando lo estás viendo pues cara a cara no por el tema de que la lente no capta bien los matices los colores pero bueno intentaré hacer que lo veáis lo mejor posible bueno la cara como estáis viendo está muy pero que muy bien pintada se ve pues esos rasgos tan perfilados que tiene lío en esta versión casi demacrada la cara si os fijáis el pelo alborotado por encima que también está muy bien pintado como digo yo lo veo mejor que como lo estoy viendo vosotros creedme creedme pero si yo creo que yo creo que se aprecia pero que se aprecia muy bien la cazadora la cazadora también simulando piel igualmente muy bien pintada muy bien modelada aquí con el de fondo la la camiseta también y bueno pues obteniendo la escopeta escopeta base como veis una postura muy chula la postura de descanso que es una cosa que me gusta mucho en esta versión y es que cuando agarra las armas las lo hace de una forma muy muy natural como si hubiera sido instruido o sea como las y los programadores hubieran sido instruidos por gente militar para cómo sostener las armas las pistolas las escopetas está muy bien aquí lleva otra cartuchera aquí lleva la pistola además se puede sacar como digo era la que venía de base mira así se ve bien se ve muy bien la verdad no sé cuál venía ya incrustada en el diseño más se aprecia muy bien los detalles de la cartuchera siempre a moderno aquí se ven los los bolsos que lleva por detrás aquí más más bolsos y los pantalones pantalones también son pantalones cómodos pantalones no sé si decir de cuero de un material más cómodo para moverte por el por el campo y luego los zapatos las botas las botas que me gusta mucho el diseño que tiene el detalle que tiene porque está como manchada veis como de barro de haber andado por esos campos desde la españa profunda y luego bueno luego la la base es por los árboles los árboles del bosque forman la base de la figura equipos como pasaba en la de en la del 2 por ponerse un hombre y como digo me gusta bastante no está viendo que hacer la comparativa con las otras tres que tengo pero ya en el anterior ambos invisteis o creo que di a entender que no me convencía tanto la de la de chris me parecía de las tres que tenía hasta entonces la más flojita aunque está muy bien también está muy bien hecha pero esta me gusta bastante está yo no sé si la pondría a la par de león del 2 o de la gil quizá la parte de ir porque que el león de resident evil 2 está muy bien detallado tiene muchos detalles en el traje de policía y tal yo sí yo creo que la lo pondría al nivel de la figura de gil del resident evil 3 si no mejor al nivel porque la verdad es que merece mucho la pena en fin pues esto es todo esto es todo lo que trae la edición vamos a hacer como siempre la re última recapitulación que bueno pues tenemos el juego en versión steelbook la banda sonora o al menos serán algunos temas de la banda sonora en descarga digital el dlc con un montón de cositas interesantes el libro de arte que vuelvo a repetir si os interesa pedidmelo y si veo que me lo pedís mucho hago otro vídeo mostrándolo y comentándolo en detalle el mapa de balde lobos que me hubiera gustado que viniera en tela para que no tuviese esos esos arrugas y tal pero bueno tampoco hay que hacerle feos y conteniéndolo todo pues el maletín en versión la caja simulando el maletín en fin pues no sé qué os parecerá si tenéis algo que decir comentármelo en en los comentarios del vídeo y ya está que espero que os haya gustado y nos veremos ya pues seguramente nos veremos ya cuando haga los directos del del juego que yo creo que serán en una o dos semanas empezaremos a jugarlo a fondo comentarlo a hacer los debates ahora se viene una época bonita de explotar al máximo el juego mientras tanto por favor jugarlo disfrutarlo y comentarme que os está pareciendo el juego porque yo creo que este juego va a hacer igual que hizo su versión anterior va a hacer historia de lo bueno que es en fin no me enrollo más nos vemos dentro de muy poquito adiós en fin no me enrollo en fin no me enrollo en fin no me enrollo